En la mañana de hoy, la Universidad Popular del Cesar dio a conocer en audiencia pública el nuevo listado de admitidos para los diferentes programas que ofertan la institución académica correspondiente al primer periodo del 2020. La universidad emitió un primer listado en el cual identificó personas que no cumplían con los requisitos para el ingreso por el puntaje. La universidad también definió que para que no hubiera pérdida de cupos, emitió un acuerdo en el cual le dio la oportunidad a personas que quedaron rezagadas en los listados y aquellos que no habían pagado de la matrícula en el primer listado, se le dio la oportunidad a estos segundos, permitiéndoles bajar la lista de forma descendente en cada circunscripción. De forma tal de que personas que en cupos especiales, escuelas básicas de perfeccionamiento académico, cupos como regulares, podían tener la oportunidad en la lista que continuaba de no admitidos. El evento se realizó en el auditorio Miguel Vicente Arroyo de la sede Hurtado, siendo organizado por el Comité de Admisiones de la institución, el cual explicó el proceso por medio del cual se seleccionó este segundo listado. La universidad cuenta con varios canales de comunicación, entre ellos la página web de la universidad. A partir del mediodía se va a dar a conocer los listados, se publicará. La idea era que muchas personas asistieran en la mañana a la audiencia pública para que identificaran sus nombres o vieran si quedaron admitidos o no dentro de este proceso. Pero de igual forma, en la página web de la universidad van a encontrar un banner publicitario y ahí van a encontrar toda la información de quienes fueron admitidos, tanto en el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria como en todos los programas donde se corrió el segundo listado. Una de las dificultades de los estudiantes admitidos es el pago de la matrícula. Usted hablaba de la generación E, que podrían aplicar a ese programa. Sí, nuestra universidad cuenta con el beneficio que otorga el Estado. Nosotros estamos cubiertos por generación E en la sección de equidad. Esto aplica para personas que tienen algunas características especiales. Por ejemplo, tienen su SIDBEN por menos de 32, pertenecen a comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado o también pertenecen a comunidades indígenas, como dije ahorita. Esas personas, la universidad envía la comunicación al ministerio de los admitidos y el gobierno nos indica a estas personas, cuenta con ese beneficio y nosotros lo que hacemos es que le descontamos de la matrícula, ese valor de la matrícula y ya aparecer con su beneficio otorgado. Desde la Vicerrectoría Académica de la institución, se indicó que esta audiencia pública se realizó como muestra de la transparencia del proceso de selección de los nuevos admitidos a los diferentes programas de la universidad.